ok gente entonces bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión lo que vamos a hacer es shotgonear todos los sabores de las moussehead rattlers no sé si son todos los sabores que existen pero son todos los sabores que he conseguido y es algo decir porque digamos donde conseguí esta caja hoy en día ya cuando estoy grabando este vídeo no la he vuelto a ver pensé que podíamos empezar con esta con la moussehead toronja porque con la mousse de toronja pues porque esta era la que ya había hecho y de hecho este técnicamente la grave casi que en esta misma posición en donde estoy ahora mismo tal vez no del todo tal vez un poco más atrás pero digamos cuando la grave la grave más o menos en esta zona y a esta altura lo estoy haciendo dentro de mi cuarto aunque no sé si esta cosa aquí atrás va a funcionar como pantalla verde si llega a funcionar sería interesante la verdad sería muy interesante creo que no deberíamos hablar mucho porque por si me tengo que apurar porque de ahí tengo algo que ir ahorita mejor nos apuramos a ver picha mejor muevo estas cosas de aquí otra cosa que quería decir es que bueno hace rato que no hago un vídeo de este estilo porque he hecho varios cdbs en los que shotgoneo en vez de hacer la probadita normal pero normalmente lo que solía hacer antes era hacer un cdb y luego algunas semanas después tiraba el mismo vídeo pero en latas y shotgoneandolas hace rato no hago eso o sea un vídeo dedicado específicamente para eso la toronja si me acuerdo que es un toque como situacional situacional en qué sentido pues como es toronja si viene amarga pues de ahí vas a ver amarga a ver obviamente pero lo que me refiero es que a veces viene amarga y a veces viene dulce salud está picante pero estaba buena ven eso es lo que les digo esta vez nos tocó una buena toronja o si no me equivoco si tienen porcentajes más bajos es también por eso por lo general las razones que razones para que no lo sepas son este como cervezas mezcladas con algún tipo de sabor por lo general frutas y creo que fruta porque estas cuatro que tengo aquí en frente mío a la puta que todo más sorrenda que así me vomito esos cuatro que tengo aquí al frente mío son de fruta y que yo sepa en realidad nunca he visto del radler que no sea de fruta gente tenía una tos últimamente que de verdad tiene lo suyo y me sorprendió que no fuera kobe cuando me hice la prueba la verdad 4% o sea tampoco es tan suave yo me esperaba un tres punto algo o algo así pero dice 4% ok vamos entonces con el sabor de sandía el problema que tengo yo a veces con los sabores de sandía porque la sandía es mi fruta favorita eso es un hecho pero las veces que la he probado no me acuerdo bien esta pero creo que ésta también aplicaba las veces que probaba alcohol con sabor sandía no ha salido bien la bambú no me gusta es como que el sabor así artificial que usan de sandía no sabe bien me preocupa esa tos que me salió antes no quiero vomitarme aquí en mi cuarto y preferiblemente no en mi cama que está como aquí al frente digamos hoy no esperaba grabar la verdad fue que me invitaron a una vara de repente entonces yo dije ya y matemos a dos pajarillos de un tiro porque de hecho tengo una cantidad de vídeos que verdad parece como si fuera a hacer toda la pausa de nuevo es que supongo que subir un vídeo a la semana es muy fácil huele bien la verdad me supo bastante bien la verdad y el sabor que deja al final es un toque más como plásticos o como artificial entonces digamos me gustó más como bajo la otra la de toronja pero no estaba mal o sea no me quejo la verdad pero bueno continuamos aquí tenemos mosquets de fresa pero me ardió la garganta un momento tan brutal por denme chance que tenga una burbuja de aire que brutal pero eso de algo me debe haber sacado ay mierda hagamos el último a ver mosquets durazno o hay otro nombre para esto pero ahora mismo no se me ocurre melocotón creo entonces sí tenemos aquí la mosquets vamos a abrirla vamos a ver qué es la última que nos queda la verdad que la de fresa no estuvo mal y eso que tenía me acabo de lavar los dientes entonces algo del sabor debe haberse sido camuflado pero bueno no estaba mal esto es para ser con y al 100% recomendadas son un poco gasificadas pero igual de ahí que les digo no sale tan mal i estoy llenísimo pero el sabor estuvo bastante bien la verdad bueno gente lo que sea que vaya a pasar parece que no va a salir de una vez entonces ya saben como siempre este ha sido el final del vídeo nos vemos el próximo sábado como todos los sábados hasta el momento este sido yo nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por verlo y hasta la próxima chao